Déjate llevar Música De esas preguntas que te haces sin redonde Dentro de ti está la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a correr Muchas cosas buenas y malas le diré bien Que tu futuro se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Música Déjate tú Tú Déjate tú 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 Tú